Hola, soy Manolo Martín, director e investigador de la Dirección de Investigación de Sociedades Amazónicas del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. El año 2023 la Dirección de Sociodiversidad ha trabajado con 550 mujeres pertenecientes a cinco pueblos indígenas que desarrollan emprendimientos económicos basados en sus prácticas tradicionales. De esta forma hemos trabajado con grupos de mujeres de los pueblos Yagua, Tikuna, Bora, Urarina y Cucama en talleres de fortalecimiento de capacidades para que puedan iniciar emprendimientos económicos basados en sus conocimientos, prácticas y valores tradicionales. Asimismo, la Dirección de Investigación de Sociedades Amazónicas ha trabajado con federaciones y comunidades indígenas del pueblo Bora en la preparación del expediente técnico para la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de los Tejidos Tradicionales del Pueblos Bora. El año 2024 la Dirección de Sociodiversidad va a trabajar diferentes investigaciones relacionadas con la revalorización de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas Bora, Yagua y Urarina. Asimismo, se van a trabajar los impactos que cultivos legales y legales en la Amazonía tienen sobre los servicios ecosistémicos que proveen los bosques a las comunidades. Seguiremos fortaleciendo las capacidades de las mujeres indígenas amazónicas para que a partir de sus emprendimientos puedan fortalecer su identidad y mejorar sus ingresos económicos. La investigación social en la Amazonía es de suma importancia. La crisis de pérdida de conocimiento que vivimos hoy en día debe ser abordada por las ciencias sociales. El papel que juegan comunidades y federaciones indígenas es fundamental. Es en este sentido que las investigaciones que desarrollan los investigadores de la Dirección de Sociodiversidad permitirán ampliar el conocimiento sobre los pueblos amazónicos y su relación con los ecosistemas.